Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño bizcochito sabor Nesquik, claro que sí. No os voy a engañar que yo no lo he hecho, pero me han dicho que está bueno, así que tengo que hacerlo. Nice. Y como lo tengo preparado con mi indumentaria de Nesquik, pero bueno, vamos allá. Primero de todo, calentar el horno 180 grados. Vale, os voy a contar una cosa. Hemos hecho uno antes de prueba para luego enseñaros el resultado final, porque obviamente tarda lo suyo. Hacerse un bizcocho como una hora o así o 50 minutos. Entonces, para que veáis el resultado final, hemos hecho uno antes y para que veáis cómo queda al final, ¿vale? Pero está bien. O sea, lo mismo que voy a hacer yo, está ahí dentro haciéndose y lo voy a quitar para que veáis el resultado. Vale. Entonces, tenéis que empezar a poner el horno calentillo, para que luego eso, cuando metas a... Las cosas, ya esté hecho. Vale. Huevos y azúcar en la batidora. Muy fácil. Tres huevillos. Nice. Vale, ya tengo que batirlos, ¿no? Vale. Cuidado, ¿eh? Tres huevos, los batimos. Nice. Soy experto, ¿vale? Mira, va a salir uno con tres yemas, ya veréis, ¿eh? Con una mano, ¿eh? Hostia, no sé con una mano. He ido de chulo y le acabo. Vale. Nice. Tres huevos, los batimos y luego, pum. Bueno, entonces voy a Argentina, acabo de volver de joda. Estoy re pedo. Jaja. Datazo. Datazo, compañero. Oye, estos huevos... Hostia. Oye, estos huevos son muy pequeños, ¿no? Son muy pochos. Vale. Vale, tenedor. Vale, tengo que batir. Hostia, cuidado, ¿eh? ¿Tienes tres huevos? Sí. Vale. Batimos aquí bien huevillos. Bueno, este ya está batido. Tres huevos. Vale, siguiente. Echamos azúcar. ¿Cuánto azúcar? Pues lo tengo aquí apuntado. 90 gramos de azúcar. El azúcar está, pues aquí. 90 gramos. Eh, 90 gramos... ¿Eso cuánto es? Eh, lo pedía yo 90 gramos de algo, pero no sé de qué. De churros, hombre. No penséis mal. No sé. Yo creo que 90 gramos son esto. A ojo. 90 gramos. ¿Esto no son 90 gramos? Güey, ¿es mucho más? Vale, bueno. Pues... 90 gramos es esto. No. Güey, ¿es mucho? ¿Es más? Güey, ¿en serio es más que esto? Bueno, he hecho uno. Pues a mí me parece demasiado. Esto es un bizcocho de The Chef. Yo le echo dos de cucharadas de estas, ¿eh? No, 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 no. Es demasiado azúcar. No, no, no. Vale, tres cucharadas. Mi receta tiene menos azúcar que el que recomienda la receta. Nada. Cada cucharilla son 10 gramos. ¿Cada cucharilla son 10 gramos? Hostia. Oh, my God. Vale, pues le he echado tres. Ahora cuatro. Le he hecho cinco. Y le he hecho seis. Más de esto no se le echa a mi bizcocho, ¿eh? Porque luego me lo va a comer. Y claro. Vale, y ahora removemos el mejunje que hemos hecho aquí con huevo y azúcar. Antonio dijo, ¿no has hecho un postre en tu vida? Eh, crack. Eh, compañeros. Yo aquí, os voy a enseñar luego un bizcocho que he hecho. Que flipa. Es mentira. No lo he hecho yo. Lo han hecho aquí los compañeros. Esto ya está batido perfectamente. Vale, siguiente paso. Añadimos mantequilla. ¿Cuánto? Pues... Pues 100 gramos de mantequilla. Vale. Entonces. 100 gramos. 100 gramos son... Así. ¿100 gramos es todo? ¿100 gramos es todo? Hostia, los botes son 250. ¿Qué da la mitad? Pues no, ¿eh? Es menos de la mitad. Es hasta aquí. Ya, yo más de esto no he hecho. Ya está. Mira. 150. La mitad son 125, 125. Vale. Entonces, no. Un poco menos de la mitad de la mitad. Entonces un poco menos es... Un poco menos es... Así. Esto es lo que sobra. ¿El batido da todo? ¿Seguro? Ya, ya lo sabía. Te estaba poniendo a prueba para que me lo dijeras tú. Te he visto un poco ahí parado, ¿eh? No sé. Te he visto un poco parado al personal. Añadimos leche. Vale. A batir toda todo. Vamos a batir todo esto, chavos. No, que esto no pasa. Echamos todo a batirla. Nice. Perfecto. Nice. Añadimos leche. Esto se puede ver en stream. Es mentira. A veces me abrumo un poco. Vale. Añadimos leche. ¿Cuánto? 110 mililitros. Hostia, pues esto a ojo. Mira, una lata de Coca-Cola. Hostia, una lata de Red Bull. No sé cuánto es. Mierda. Bueno. Una lata convencional son 333. Digamos que... No sé qué. Uf, tiene que ser... Una lata... No, verdad, no. Bueno, lo voy a echar ya, crack. Esto... No sé. Se está quedando pocho. Nice. Buen mejor que estamos haciendo aquí, ¿eh? Vale. Siguiente. Echamos en un bol. Nesquik. Levadura y harina. Vale. Vale. ¿Cuánto de cada? Importante. 150 de harina. Vale. 100. Dos cucharitas de levadura. 150 de harina y 150 gramos de Nesquik. ¿Veis? No te voy a engañar. Que no tengo ni idea de cada cantidad. Entonces, como no sé cuánto es. Digamos que 150. O sea, si 10 gramos era una cuchara pequeña. Esto tiene que ser... Digamos que... 100... 100 son más, ¿no? Pongo. Ya está. Estos son 100 seguro. Luego. Dos cucharadas de levadura. Un bote de estos, ¿no? ¿Uno entero? Nice. Lo sabía. Vale. Echamos todo. ¿A qué huele a levadura? Huele como a... No sé. A mierda. Huele mal, ¿eh? Huele mal la levadura esta. ¿Y qué más? Y Nesquik. 150 de Nesquik. Nice. Mi favorito. Fuera coñas, ¿eh? Yo soy Team Nesquik. Pero desde siempre. Desde pequeñito. No es porque estén aquí, ¿eh? Es verdad. ¿150 cuántos son? Bueno, no sé. De esto nunca... Nunca falta. O sea, nunca sobra. Vale. Lo echo un poco menos. Perfecto. No es porque está aquí. Que es verdad que yo he sido siempre Team Nesquik. Que... Ojalá lo diga mi madre. Mi madre me hacía todos los días un Nesquik ahí antes de ir a la colegia. Vale. Y ahora... Movemos un poco todo. ¿Qué pasa si me como esto así? ¿Me muero? No, no. La harina no. Pero la levadura esa... Y metemos toda la batidora. Nice. Primero va todo esto. Vale, ya lo sabía. Te estaba poniendo a prueba otra vez. ¡Hostia! No he cerrado la tapa. No he cerrado la tapa. Lo siento, lo siento. Mierda, el móvil. Se me ha manchado. Se me ha manchado. No, pues no he cerrado la tapa, tío. ¡Hostias! ¡No! Mi móvil se ha llenado de huevo. No, se ha ensuciado. Perdón, perdón. Problemas técnicos. Vale, tapo. Me he manchado. Espérate. Tengo que... Vale, batimos. Quizás puede la batidora al lado del micro no ha sido muy buena idea, la verdad. No, ya va, 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 ya va. No, no, eso ya está batido. Y ahora echamos todo el sabor. Bueno, en verdad no sé que esa va bien. Voy echando poco a poco porque si no veo yo que lo tiro todo. Me gusta mucho en el switch chat. Voy a echar un poco de la verdad. Me he pasado de las cantidades seguro, pero es que... Sobrado. A ti la está durmiendo. Lo voy a poner al 3. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Más? Yo creo que este ya está, eh. A ver, voy a mirar cómo está la textura importante. Hostia. Mmm, qué rico. Mmm. Qué rico, tiene grumos. Da un poco de asco esto, eh. Esto da un poco de asco, eh. Uh, vomitado. Nada, pero esto está bien, chavales. Esto es... Es lo que tiene que ver, no pasa nada. Bueno, le voy a dar un poco más. Hay unos cuantos grumos aún, eh. Hay unos cuantos grumillos. Vale, batimos. Hostia. Está goteando la cuchara. Bueno, no pasa nada. Perfecto. Esto ya está. Batido. Hostia, está goteando todo. Espérate. Vale, siguiente paso. Coge nuestro mejunje. Uf. ¿Cómo huele esto, eh? Huele que alimenta. Es mentira. Huele fatal. Vale. Ahora, cogemos el molde. Pasad al molde. Vale, tenemos un pequeño problema. Nuestro molde está en uso. Ah, no es mentira. No está en uso. Tenemos otro molde aquí. Hostia, está un poco pocho este molde, eh. Vale. Usamos nuestro gran mejunje. Lo echamos al molde para mapsas. En verdad, tiene buena pinta ahora mismo, eh. Por la coñas. Ponle mantequilla. Que ya le hecha mantequilla. Los listos del chat, ¿de qué vais? Que tienes que engraciar el molde para que no se pegue. Ah, que tiene que ser la mantequilla, de verdad. Hostia. Hostia, los listillos del chat. Bueno, da igual. Para que no se pegue, ¿eh? Sí, bueno. Vale. Ahora vamos a usar... ¡Ah! ¡Me he quemado! ¡Ah! ¡Qué susto. ¡Ah! ¡Mi deo! ¡No! ¡Me he perdido el deo, cabrón! ¡Me quieres matar! Primero me haces venir aquí a las 5 de la mañana. ¡Ah! ¡No! ¡No, mi deo! Primero me haces venir a las 5 de la mañana. Luego me das un molde que echa fuego. Nice. Compren next quick si quieren morir. ¡Es mentira! ¡Uy! ¡Qué mal deo! En serio. No sé si lo apreciáis. ¡Dios! Pensaba que estaba... ¡Hostias! ¡Qué dolor! ¿Pasta de dientes? ¿En serio? Dame pasta de dientes. ¿Desde cuándo pasta de dientes ayuda al quemado? ¡Ulul! La quema mucho mi dedo, ¿eh? Vale. Ya he hecho todos estos pasos anteriores. Solo quedaría poner... ¡Hostia! ¡Cómo me quema, eh! ¡Es brutal! Poner nuestra... Nuestro mejunje en horno. 50 minutos. Importante. 50 minutos al horno. Si no me equivoco. Es correcto. 50 minutos al horno. ¡Pam! Este es el molde que hemos usado antes, pero vamos a hacer otro. ¡Mantequilla, mantequilla! Ya, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Mantequilla no hace falta. ¡Cuidado! ¡Hostias! Me he manchado todo el suelo. Vale. Ahora esto se pondría en el horno. 180 grados, 50 minutos. Yo no lo toco más. Mi dedo está muy rojo, quemado Este hombre es un asesino Yo le condeno asesino Este hombre es un asesino Pero esto, que te ha quedado muy clarito No, no, ha quedado perfecto, crack No le pongas pelas a mi bizcocho que está mejor que el tuyo Le da envidia Le da envidia en mi bizcocho Stress off, es plata Las pastas de dientes ayudan al quemado Yo creo que sí Vale Ah, como me duele Vale, mi dedo está impregnado de pasta de dientes Espero que me ayude Y pueda salvar mi carrera de jugador profesional Si no, siempre puedo jugar Yu-Misuport, no pasa nada Siempre podré jugar Yu-Misuport, no pasa nada, amigo Siempre hay hueco en la vida de un League League Player Da un poco de asco, eh, mi dedo ahora mismo O sea, es una mezcla entre Nesquik, pasta de dientes Y otras sustancias que no le mencionan a mí Está muy buen Nesquik, la afro, coña La leche es de misco La leche de marca misco Recomendada siempre Que cabrón El bizcocho está en proceso de creación Está ahí explotando Así que nada, eso 5 minutos más lo tenemos Pero el de prueba, ¿dónde está? Mejor, mejor no veáis el bizcocho de prueba No veáis el de prueba, tú Yo creo que si lo veáis ¿Qué dices? Enseñalo 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 Enseñalo, por favor Enseñalo, por favor Es muy sencillo que habéis visto, eh Hemos hecho Ponemos el horno a 180 grados Luego 3 huevos, azúcar A la batidora Pum Añadimos un poco de mantequilla Pum Añadimos leche De mi palo Importante Leche de mi palo Es mentira Y así va a quedar nuestro bizcocho Tachán No, no, no No, el mío va a quedar mejor Este tiene cacas de cabra No sé por qué tiene cacas de cabra Este bizcocho encima La verdad, no entiendo El mío va a quedar bastante mejor Es un poco lamentable este bizcocho Usted, te he manchado De pasta de dientes No, te he manchado en el dedo Te he manchado De pasta de dientes Ah, bueno No está tan malo Tiene caca de cabra este bizcocho Este no es el mío, eh Este lo han hecho ellos El mío va a quedar mucho mejor Ya veréis Me espero al mío Me espero al mío, ¿vale? ¿En serio? Pero eso tarda mucho 40 minutos, ¿no? No, no, no Ahora en breve Ya lo voy a sacar Al mío le quedan unos 10 minutos Esto lo hemos hecho antes de prueba Para que veáis el resultado final Pero a mí me acaba de convencer mucho, ¿eh? Bueno, veamos Bueno, hasta el próximo stream, chaval A ver, no está malo Pero yo me perdería el mío Este no me acaba de convencer, ¿eh? No me lo comería, la verdad Si os soy sincero No me lo comería No me lo comería ahora mismo No me lo comería ahora mismo No me lo apetece Llevo 24 horas sin comer Tampoco me lo comería ¿48? Tampoco ¿72? Quizás en 72 horas ya me lo planteo En 72 horas me lo planteo La verdad La verdad que sí Mi bizcocho ya está listo Y va a estar mucho mejor que este Mark my words Mirad Qué obra de arte Vale Voy a cortarlo Clava el cuchillo para ver Está crudo No está crudo A ver Hostias Está líquido Pero para... No está líquido Pero quizás le faltaban unos 5 minutos más Me ha faltado el timing Mirad mi creación Yo creo No está tan mal, ¿eh? Wey Se me ha venido un olor muy raro, ¿eh? Bueno, chao Lo voy dejándolo aquí ya esto Se lo come a otro Se lo come a Tila Le digo a Tila que le echo un bizcocho Que lo pruebe Ya no quema tanto, ¿no? Sigue ¡Hola! He puesto la pasta de dientes en el bizcocho Vale, este trozo Lo tiramos al suelo Pero te vas a comer tú con pasta de dientes Espérate, me ha quitado la pasta de dientes ya Porque al final Vale, ya no tengo pasta de dientes En mis manos ¡Hola! ¿Para qué chupo? Ahora sabe a lo hebera de este Y vuelvo a chupar Es que no soy muy listo Vale, le voy a dar un mordisco Y si no me gusta, pues Se lo come a alguien Que está muy blando, tío Da como asco la textura Mira Esto es textura de bizcocho Le falta un pelín más Pero bueno No, no me gusta esto Me gusta más el, ¿no? No, no, no No, no Ahí está No he hecho nada ¿Qué he hecho? No he hecho nada Me gusta más el otro, la verdad Pues mira que Prometí a mi bizcocho, ¿eh? Pero se ha quedado en... Iba para recles Y se quedó en carritos kami Bueno Cosas que pasan Happens Bueno Cinco minutos más ese bizcochillo Y estaría perfecto Pero Bueno Esto aquí se le llama empanada Bueno, pues esto aquí se le llama Que te calles Pesado Es que, no sé Es que esto es espectacular, oye Esto la gente metiéndose con mi bizcocho ¿Pero esto qué es? Le falta un poco de padalustro ¿Cómo que un poco de padalustro? ¿No se veis? Así que nada Mmm Hasta aquí el stream Espero que hayáis pasado bien Ahora fuera coñas Ahora ya fuera coñas Ya fuera coñas y meme No está tan malo Es fácil de hacer Solo que trolea yo con un poco las cosas Pero bueno Me da hasta bien Que flipas Si lo queréis hacer lo hacéis Si no Prueba a echarle Tío, ¿qué es lo del padalustro este? Prueba a echarle padalustro Es padalustro Es que no entiendo Lo he dicho todo el rato En fin Me voy a echar Espero que os pasa bien Espero que os pasa bien Que habéis aprendido algo Y ya está Y a Dios Amigos Un abrazo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!